Pues la actividad básicamente lo que consta es primero un trabajo de introspección, de alguna manera conocerte a ti mismo. Te conoces a ti mismo a través de ejercicios que haces con los compañeros, a través de lo que es la conversación con los compañeros, con un NEF, y un poco vas conociendo cuáles son las necesidades o debilidades que necesitas trabajar para poder tener ese equilibrio tanto a nivel laboral como a nivel personal. Es decir, en qué áreas tienes que potenciar más todo lo que está relacionado con el autor liderazgo. Lo que he sacado al final no son cosas, digamos, nuevas, porque de alguna manera todos yo creo que tenemos claro cuáles son los problemas que podemos tener a nivel de gestión de equipos o incluso a nivel de vida personal relacionado con tu forma de ser o tu forma de llevar los temas. Pero sí que sirve para pensar más en ello y pensar con nuevas herramientas. Para mí, sobre todo, lo que es importante es salir con un reto y con un plan para solucionar o para mejorar en uno de los aspectos de tu vida. Es decir, lo que estás trabajando al final en el día a día es mucho en sacar el trabajo en la oficina, en la fábrica, en tu entorno, pero hoy es como un paréntesis que te hace reflexionar sobre la forma en que estás sacando el trabajo o la forma en la que estás relacionándote con tu entorno personal. Entonces, de hoy sobre todo, es una serie de conclusiones para aplicar para allá, para mejorar y también, digamos, una serie de ideas para trabajar ya más a medio plazo. Al principio sorprende, ¿no? Porque vienes, llegas y es una vivienda, es una casa, una casa preciosa y un entorno muy agradable. Y quizás al principio estás como un poco fuera de sitio, ¿no? Pero pasados los diez primeros minutos, la primera actividad incluso, te encuentras muy a gusto, ¿de acuerdo? El entorno es muy agradable, tanto en la parte de jardín, como en la parte de terraza, como en la parte que hemos hecho los talleres aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sí, que es un entorno muy agradable y además los espacios han estado muy bien gestionados, han ayudado a la práctica. Yo la recomendaría, de hecho, antes de empezar la actividad tenía dudas acerca de cuál era el contenido de la actividad, sabía un poco de lo que iba, pero no tenía el conocimiento. Una vez realizada, por supuesto, mi propia empresa, yo sí que lo voy a recomendar y a conocidos que estén en otras empresas también, porque creo que les puede ayudar, digamos, en lo que es la gestión de los equipos y en el propio desarrollo personal de cada uno de ellos.